pedido de edgar osmar listo del 29 de septiembre del 2022 listo para dar el derrete chicas estamos viendo una serie a ver bajarle tantito para que les diga cómo se llama la serie manifiesto en netflix apenas la empezamos a ver y se ve que está buena me dio rara pero ya mi hija ya tiene hambre entonces voy a hacer el tesorito que le llamamos nosotros que es la longaniza con huevo en salsita de chile mora y estoy aquí viendo el choricito la longaniza mejor dicho porque esto es longaniza esta la compré en uno de los tiendes donde me pongo y huele muy rico está buena me la dieron bien barata creo que a 25 el cuarto se me hizo barata entonces este y está rica está sabrosa y eso es lo que estoy haciendo chicos y chicos aquí estoy ya estoy tratando de grabarles más luego se me olvida digo ay tengo que grabar se pierde la costumbre de verdad que se pierde la costumbre pero ya me tengo que volver a acostumbrar a estarles grabando para subirles videíto más seguido miren así quedó el huevito tiene que quedar un poco sequito porque es para taquitos y se ponen el comal ya se los he enseñado se ponen el comal y se empiezan a dorar que se dore la tortilla y que se les salga la grasita de la longaniza y sabe bien rico se doran con la misma grasitas bueno se fríen un poquito chicuelos y vean la luna qué bonita se ve vean ahí está se ve como más gordita pero no está gordita si vean la vista tan bonita que tenemos aquí venimos a comprar unas cosas y la verdad es que se ve bien padre y les quise les quise grabar vean qué bonita se ve así hola chicas cómo están pues aquí estamos con nuestros pastes que eso vamos a desayunar un paste cada quien que aquí los hacen ricos está sabrosa porque tenemos cosas que hacer y hoy nos toca tianguis al rato esperemos que podamos vender porque el día de ayer no nos fue también vendimos ayer y tenemos que ir a la universidad de geasel a recoger unos documentos porque pues él no puede como está trabajando pues le vamos a hacer el favor y ya este ya habló por teléfono ya me los van a entregar a mí y tengo que llevar mi credencial de lector traes tu credencial de lector bueno yo sí la traigo entonces este vamos a ir a eso y vamos a ir a la central de abastos a comprar algunas cosas que nos hacen falta para lo de para lo que vendemos y pues eso es lo que estamos haciendo aquí esperando la combi para irnos que por cierto ya se tardó y está el sol a todo lo que da ahorita estaba en los pastes y este dice un señor que estaba comiendo ay debería de hacer de guayaba y digo si hagan de guayaba pastes de guayaba como las empanaditas de veracruz no? ajá que en veracruz dice si es que en pasteco comimos de queso crema con guayaba ay que rico y si dice que le va a comentar a la dueña si nosotros también hacemos un cheesecake de guayaba que también está bien rico sabe muy rico el de guayaba y bueno chicos pues los veo en un ratito sale y miren chicos el estadio de pachuca hidalgo vean que bonito dice marisol que es calero el que está ahí este así como que parando una en la portería o algo así vean el balón que bonito se ve no esencial yo aquí no veo nada pero yo creo que ustedes sí porque luego ya cuando estoy editando si se ve que se ve bien pues chicas ya salimos estuvimos ahí más de una hora esperando a un licenciado que no llegaba pero vean les quiero enseñar las escaleras no sé si se aprecie que son hay jugadores en las escaleras están pintadas los jugadores están pintadas las escaleras con los personajes para los jugadores de la selección y es lo que les quería mostrar y ahí vamos chicas con sueño con todo no estamos cansadas tenemos sueño nada más y este y llego bien tarde me dice mi hija y va tengo más de una hora esperando es que no me confirmaron que iban a venir no venimos en el horario que nos diste pues si no nos dio un horario y este pero ya gracias a dios ya firmó mi hija de recibido y ya ya tenemos el papel que necesita que hacer y ahora pues tenemos que regresarnos a la central para comprar lo que necesitamos vamos a buscar algunas cosas a ver qué y ya es tarde vamos a llegar tarde al tianguis yo creo pero bueno ya tenemos el papel que es lo que importa las veo en un ratito mamita me quieres me quieres me quieres mamá si me quieres me quieres me quieres a ver me quieres me quieres me quieres Sí, la voy a poner, pero vean, pedimos un pollito que venden por aquí. Híjole, Chicuelo, si ustedes pudieran oler esto. Ese olor me gusta mucho. No, 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 qué cosa tan rica. Es envuelto en hoja de plátano y está como enchiladito. Les voy a poner unas fotos para que vean cómo es, porque me mandaron las fotos. Y aparte ahorita lo vamos a abrir y que lo vean así. Ajá, y viene así, viene, no viene seco, viene así con mucho caldito, vean. Adobadito, ya se me hizo agua la boca. Ya estamos calentando tortillitas y ahorita lo vamos a abrir. ¿Me ayudas a abrirlo? Sí. Para que lo vean. Nada más que sabes qué, creo que se va a hacer... Ajá. Entonces hay que ponerlo a lo mejor en una cacerolita, ¿no? Se lo voy a poner a algo. A ver, espérenme tantito, Chicuelos. No trae mis tijeras, Chicuelos. Lo voy a romper así. Ay, Dios. Y que se salga todo el caldito. Ya todo lo voy a vaciar en la... Nada más que está caliente. Lo voy a vaciar en la ollita. Trae nopalitos. Y creo que hasta las patitas tiene el pollo. Vean qué rico. Con permiso. Pero creo que le falta sal. A ver, ahorita. Todo el adobo. No sé si va a salir ahí el pollo, ¿no? Espérenme. Bueno, por lo menos la bolsita ya salió. Ya nada se quedó ahí la hoja y el caldito. Sí, ya. Y no es mucha hoja, ¿eh? Mira. Ya están las tortillas. Les deberían de poner cueritos también. Es que venden cueritos. Ya les enseñé la otra vez cómo compramos un cuerito. Y aquí está todo el pollito. Es el pollo completo, sí. Sí. Ahí está. El pollo completo. Ya servimos, chicuelos. Vean nada más qué cosa tan rica. Está un poquito simple el nopal solo. Pero ya todo revuelto. Sabe muy rico. Tiene un sabor muy, muy especial. Provechito para todos los que estén comiendo. Hola, mi amosito. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás arriba de mí? Aquí estás, mi amor. Aquí estás. ¿Tienes sueño? Mi muñeca preciosa. Mi niña linda. Ay, qué bonita estás, mi amor. Qué bonita estás. Qué bonita estás. Qué bonita estás. ¿Tienes sueño? ¿Ya te comiste tus croquetitas? ¿Tienes la orejita fría, mamá? Mira. Tienes frío, mi niña. Tienes frío. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hueles? Ay, te acomodas. Te acomodas, ¿eh? Te acomodas. Muy bien. ¿Y tu hermanita dónde está? A ver, chica. Ya se me vino a... Se pone... Me acuesto y se acuesta arriba de mí. Véanla. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. Chiquita, preciosa. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. Chiquita hermosa. ¡Gracias!